contacto con nuestro Rafael, atención, nuevamente en conexión, te escuchamos. Muchísimas gracias, porque se están manifestando en este momento integrantes de la comunidad israelí en la rioja, han hecho una marcha, un número reducido, si bien, pero importante a la vez, ya que llevan casteles pidiendo solidaridad con Israel, en este momento se han venido hasta la iglesia catedral, entendiendo lógicamente que, digamos, una cumbre ecuménica es precisa, ¿no? Y necesaria para abordar la problemática de la paz en el sector que está en pugna en este momento. Vamos a ver si le podemos robar un segundito al pastor José Yosinowski. Pastor, le pido un segundito, estamos en vivo a través de Israel. ¿Cómo le va? Bien, bien. Bueno, participando de este pedido de solidaridad y que cese la guerra y vuelva la paz a Israel, ¿no? Sí, sí, es lamentable toda guerra, es lamentable. Hay sufrimiento tanto del lado palestino como del lado de Israel, porque lo que están atacando son terroristas profesionales, que han tomado un pueblo, como el pueblo palestino, y están atacando Israel. Y bueno, entonces, no se dejamos para que haya paz, haya paz en Israel y paz en el mundo, porque creemos en el príncipe de paz. Jesús dijo, los ángeles dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Shalom. Dios quiere la paz. Pero la gente esta, que están tan terroristas, que no tienen banderilla, no tienen patria, quieren matar, quieren robar, quieren usurpar, y eso no, 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 no se tolera. Y la respuesta no está, es paz, orácula, paz en Israel. Venir a la iglesia catedral significa también, de alguna manera, que la participación necesaria, ecuménica, para que se pueda abordar este periodo de paz, ¿no? Así, en todo el mundo, o sea, más allá de los, de las, los credos, todo el mundo, nadie quiere la, la muerte, nadie quiere la guerra, nadie quiere, no hay guerra, tampoco es terrorismo. Entonces, tenemos que los pacíficos, eh, hacer oír nuestra voz. Martin Luther King, era un pastor bautista, decía, no me preocupa tanto el accionar de los hijos de las quinieblas, me preocupa más la pasividad de los hijos de luz. Y como pacíficos, y los riojanos somos pacíficos, venimos a acompañar la querida comunidad israelita, y decirle que queremos la paz, en la paz, en la vida viviente. ¿Va a seguir manifestándose? Sí, 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 sí. Ahí está, después luego, hay un alto en la Casa de Gobierno. Bueno, Jojito, Javis, ¿cómo andás? Me gustó. Bien, bueno, acompañando acá a toda la comunidad judía, y ayer justamente estuvimos hablando con la Armandito Molina, y bueno, después del rezo que van a hacer acá, eh, vamos a verlo armando, y que gentilmente se ofreció bajar y conversar con nosotros y demás. Es que sí, la situación que se vive, ¿no? Eh, tremenda, ¿no? Porque cuando la guerra es guerra, entre soldado y soldado, bueno, ganas mejor, pero cuando ya te desquitas con los turistas, con la gente común, con mujeres, de oraciones, todo es, es horroroso, ¿viste? Porque al último ya no es guerra, ya es cualquier cosa, ¿viste? Lamentablemente es así. ¿Van a seguir otras manifestaciones más después de esta, o tienen pensado reunirse solamente con la comunidad? No, no, ahora esto, si todo indica que debemos reunirlo de vuelta, por supuesto lo haremos, ¿viste? La idea es que era Dios, que se suspenda todo, que se termine todo de una buena vez. Tanto para ambos, ambas religiones, ¿viste? El judío no es fanático, el judío cree en Dios, y punto, pero ya cuando entra el fanatismo, violación y todo eso, ya se va, igual se descompone todo, ¿viste? No, ya no es una guerra, ya es cualquier cosa, ¿viste? Lamentablemente, ¿no? No, al contrario, usted. Bueno, Jorge Javid, integrante de la comunidad también, bueno, participando de esta marcha, están en este momento para empezar un seso de, obviamente es el credo judío, pero también acompañado por la iglesia católica, en esto que decíamos, ¿no? De necesidad de una participación ecuménica, porque no hay religión que no quiera que esto se resuelva, y también decía Javid, vamos a cruzarnos a la Casa de Gobierno, van a ser recibidos por el Secretario General de la Gobernación y el Intendente Electo Armando Molina, en esto de recibir el acompañamiento, en realidad, pero bueno, no, como bien decían, me decían fuera del micrófono, pero lo digo yo ahora, era, no, no es ni una idea de, ni de politizarlo, ni mucho que se le parezca, muy por el contrario, lo que sí entendían que, bueno, es preciso el acompañamiento también, está la gente de la policía de la provincia, secundándolo para que no haya ningún tipo de inconveniente, de hecho, no lo va a ver, pero siempre es bueno tomar los repaudos, así que están en este momento en la iglesia catedral para empezar a elevar una oración para que vuelva la paz y cesen los ataques terroristas entre Palestina e Israel, que en este momento, en la franja de Gaza, tiene preocupado al mundo entero, donde ya hay más de siete argentinos fallecidos, hay otros quince y tantos desaparecidos, y hay unos seiscientos ochenta, casi setecientos argentinos que están esperando el activo de las fuerzas armadas argentinas para proceder a traerlos de nuevo al país, con lo cual, bueno, toda esta situación, toda esta problemática, indudablemente, ha calado hondo en la comunidad internacional. Bien, Rafa, comenzó esta esta movilización, esta marcha a las once treinta aproximadamente, o al menos a esa hora estaba convocada, ¿hasta qué hora estarán? No, mira, ellos, como bien decía, se juntaron once y cuarto, once y veinte, en la esquina de Rivadavia y nueve de julio, se unieron ahí, vinieron por la peatonal nueve de julio, ingresaron a la iglesia catedral en este momento, luego de hacer el seso, van a cruzarse a la casa de gobierno, se van a reunir con Armando Molina y se va a proceder a la desconcentración. Deben ser más o menos unas veinte personas, veinticinco personas, y esto también un poco es el mensaje para la comunidad, ¿no? Que obviamente no necesariamente tenés que tener ninguna ascendencia israelí o de la comunidad judía, pero sí tenés que tener mínimo un poco de empatía ante la situación problemática que viven, obviamente, los familiares de muchos de los que aquí están, que se han comunicado con con su familia de origen, y que han recibido, bueno, muchas informaciones lamentables, como la pérdida de algún familiar, y muchos han recibido, bueno, la buena nueva de saber que su familia, aún en las circunstancias de terrible, digamos, incertidumbre que viven, no han sufrido inconvenientes, no han tenido ningún tipo de problemas con este ataque terrorista. Bueno, se suma también nuestro colega y amigo David Gors, que es integrante de la comunidad también, bueno, se van sumando, y ahora sí, digamos, algunos riojanos de a pie, como se dice, que no tienen ningún tipo de vinculación de ninguna índole, también ven que es necesario sumarse, así que se están agrupando, digo ahora, frente a la iglesia catedral, para sumarse también, cuando ya los integrantes de la comunidad israelita vayan pasando hacia la Casa de Gobierno, en donde van a ser recibidos, reitero, por el Secretario General de la Gobernación. Bien, perfecto, Rafa, ¿quedó algo más por allí para comentarnos? No, por lo pronto no, por lo pronto no, solamente, bueno, la preocupación y obviamente la profunda solidaridad con todo el pueblo de Israel, y también de Palestina, porque en definitiva los terroristas son los que han puesto en vilo a todas esas zonas, que también son seres humanos como nosotros, ¿no? Así es. Rafa, nos escuchamos mañana, ¿te parece? Buenísimo, abrazo. Hasta luego.